Hola amigos, estamos en un nuevo video que es el capítulo 2 de la serie de supervivencia. Aquí estamos con PinguCraft. Sí. Y se puso una diferencia. Bueno, antes me llamaba MichiCraft, pero me cambié el nombre a PinguCraft porque no me... Pasa para que haya ni la persona. Vayan a visitar el canal de PinguCraft, se los recomiendo muchísimo. Hay algo con un rival, si la va bien esta serie, empiezo a hacer bien yo también, ¿eh? Ok, ok. Así que, ok. Hay que conseguir lo suficiente, pero bueno. Un mini pausa. Amigos, hemos encontrado un... ¿qué se llama? Lava. Lava. Hemos encontrado hierro, oro. Pero lo bueno es que ya tenemos comida, porque yo ahorita estaba haciéndome unos ovejos. Vamos a guardar también nuestra primera carne cultivada. Y les enseñamos nuestro primer árbol que talamos. Vamos a tener un árbol. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, hicimos una pausa. Y que miren, miren. No, ven, ven acá, ven. En mi pantalla. Ven, porque ven ellos. ¿Está aquí? Ah, no. Ahí que están haciendo... ¿A la cámara? ¿Tómano? No. Sí, sí, sí. Ahí no quiere. ¿Y me van a que haga todas? Ahora no quiere. ¿Qué quiere hablar? Están volando, pero a mi puta de mí. Esto va a ser un carabal. Ahora viene el mar. Ya. Ahí está. Ahí está, ya cargó. Se trabó. Otra pausa de lo que hacemos. No, de. Vamos a hacer algo. De. 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 Amigos, vamos a colgar nuestra primera carne de todo Minecraft que cocinamos. Veanlo, veanlo, veanlo. ¿Nuestro marco? Y... Ahí va, ahí va. Lo voy a poner aquí para que puedan ver. Oh, bonito. Esta es nuestra primera carne. Lo voy a poner aquí como... Ahí. Ahí. ¿Cómo estaba? Ahí. Aquí ya movimos, pues ya. ¡Una pausa! Estamos en una aldea, que aquí recolectamos todos los materiales para irnos ahí, para allá. ¿Verdad que sí? ¡Pingú!